Música 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 Buenos días amigos, como van? Entonces hoy estamos otra vez en Karajayu y estamos básicamente templos esta ciudad es lo que va a ser los mejores templos de Asia entonces venimos a otro aquí pueden ver que esto es totalmente protegido, vamos a ver que tan bonito es, el mismo estilo de las otras, pero es diferente, obviamente para ellos es diferente uno lo ve igualito pero este supuestamente es de otro tipo de templos, ya ahorita seguramente hay una cosa, ya le digo de que como se llama, que Dios es y toda la cosa, no podemos quedarnos menos de aquí porque tenemos aquí solamente llega el tren dos veces en semana, porque es bien recondido, entonces es por eso, entonces nos tocó quedarnos aquí dos días y mañana nos vamos en la noche entonces esa es la cosa esto se llama el templo es que la India tiene tantas religiones que uno ya se confunde si no sabe uno de nada pues tiene algo sus cosas, la cúpula es diferente a las cosas, pero es la misma cosa, igual uno aquí está a veces aburrido no quiero ver, pero seguramente ya Colombia le va a extrañar ver estas fotos y esas cosas porque son bonitos entonces es por eso ahí salió un señor a ver que el diablo se estaba hablando tan duro es que toca hablar duro para que la cámara tenga el labio queda bueno ok ya, thank you ya, it's ok ya, it's hot I take, one second I take pictures before thank you también les toca hablar otra cosa que quiero que yo lo dije en videos anteriores si usted le habla con un inglés con acento gringo así bien difícil no lo entiendo le toca hablar muy macheteada el inglés así como ellos lo hablen igual aquí podemos tener las mismas seguras pero mire aquí no hay tan el tipo de las cosas la misma cámara que tenemos nosotros ese señor hi 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 estos tienen cabeza de animales animales animales, si aquí tenemos no tenemos casamosultras aquí no tenemos casamosultras aquí también tiene dice él es un de Kamasutra ah ok son figuras pero como tal no están explícitos es nude sí está sí están epilóticas eróticas eróticas sí sí este sí ok ok están fuera de la corna de Kamasutra ok en este rango ok vamos a un rango encontramos un guía tiene perpina seguro sí 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 no ni sí 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 lo que dice En la ceraja se llaman mangos, que tienen dos mangos. ¿Mangos? Sí. ¿Fruits? Que tienen unos mangos. Si tienen dos mangos, tienen un escorpio en la pierna. ¿Escorpio? Ah, sí. Tiene un escorpio en la pierna. Es una figura de camasita, pero no entiendo qué está ahí. El cuerpo de la ceraja tiene una cabeza de cerdo. Ah, ok. ¿Pink? Ah, tiene cabeza de cerdo. ¿Cuántos años? Un millón. Un millón. Un millón. Ah, un millón. Tiene mil años de antigüedad como los anteriores. Sí. Sí. Un foto de henna. Es pintar la ceraja como henna. Ah, pintar la ceraja como henna. ¿Henna? Ah, pintar. Sí, pintar la ceraja como henna. Aquí las mujeres se usan mucho la henna, que es pintarse, se hace figuras con henna en la... En las manos, en los pies. Acá las mujeres uno de todo el tiempo con henna en las manos. Sí. 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 Aquí también hay figuras de camasotras. Sí. Sí. Agni, fire god. Fire god. Fire god. Fire god. Fire. Fire. Ah, ¿dónde? Fire god. Agni god. Ah, god? El dios del fuego. El dios del fuego. Sí, el dios del fuego. El dios del fuego. El dios del fuego. Ah, muchos dios. Indra, el dios del fuego. Ah. El dios del fuego. El dios del agua. Entrando en ese templo. Dentro hay disnu. Disnu. Pueden ver un poco. Parece que la otra cámara es muy solo. Esta cámara es el cuerpo. Pero aquí podemos ver. Lo que hacen, todo el trabajo que tienen estos templos. Porque tienen cinco bodys. ¿Ves? 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 Pero, tiene nueve bodys. Nueve bodys. El trabajo de estos templos es muy, muy lavado. Es el hall para balar. Algunas de estas, obviamente, tienen ya las cabezas dañadas. Esa es la cabeza de Shiva. Este es uno de los dioses. Esa es la esposa de ella. Y estos son los hijos. Es el Ganesa. Y este es otro. No voy a perder el nombre. ¿Vale? Parvati es la esposa de Shiva. O sea, la que tiene las... El trabajo de Silicona es esa misma. En español. ¿Vale? En estos pueblos, en un parzonos del Trabajo con el Xito. Esta parzonos, en un parzonos del Trabajo con el Xita. Ajá. Pero, este es el día de hoy. Boda. 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 Aaaah. Con el gate, con boda. Esta, una. Pero todavía no se han casado. Esta es la preparación para la boda. Para la boda. Aaaah. ¡Y! Pociongata. O sea, ni hable de eso. Por un hotel tú tomas ahí. Está brava. No, me hable de esa. Pociongata. Está brava. Pero hasta lo hablamos con esto. Que está brava. Ella no quiere. Ella no quiere que la veamos Uno no entiende ni papa Pero bueno, si se siente Si entiende cuando la gente está brava Y cuando la gente está feliz Uno percibe cosas Y esa señora se puso brava Entonces él nos dice que no Hola Bien Mira, él tiene de henna Como de henna Como de bedding en bodas Si, se pintan Todas las mujeres tienen bodas con henna Si, miren Miren, así se pintan las manos las mujeres Con henna Beautiful Beautiful Ah, miren acá Miren acá como se está pintando Wow, beautiful Miren, aquí la niña le está pintando algo en henna Una escuela No, eso es para muy pequeños niños Ah, como un jardín De chiquitos Jardín, jardín esos Como bar no. 2 Para este bar Ok Para solo este año 20, quizás A veces más A veces más A veces más A veces más Como este Ok ¿Qué edes? ¿Estás de Colombia? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Looks like Colombia? No No, ¿Verdad? ¿I look what? ¿What? ¿Which country? ¿Let's open your eyes? ¿Looks like India? Yeah Como India Parezco como de Itia Como India Si ¿Vale? Ajá I thought to Tu como face cats Como tu Virginia Pantalonas ¿Cómo estoy vestida? A mí me gusta un vestido colorida Con colorida Siempre Me ha gustado Las mujeres acá me dicen de colorida I thought all time This tree For Ayurveda ¿You know Ayurveda? Ah, yeah For people take to clean the teeth Yeah You have to take the stick from there And take the clean of teeth Ah And when they have born a new baby They take the first shower with this neem Ah And they sleep They take the bone Hot water Warm Ajá And then after when they are like Very good Normal And then after they take for the baby shower For his mother For antiseptic Ah Este árbol Lo utilizan El tallo Lo utilizan Para limpiarse los dientes Que es de la Ayurveda Que acá en India Se utiliza mucho Que es como una medicina natural Y que también las mujeres Cuando tienen hijos Creo que lo entendí ¿Las mujeres o los niños? Las mujeres Las mujeres Cuando tienen niños Se toman el agua De la planta Para limpiar el estómago Wow No water No water Now it's very hot Now today You know what the temperature Of the 3rd 4rd 4rd Ah Que estamos a 44 grados 44 Está muy caliente Yo sí he sentido el calor Terrible Mucho calor Mucho calor Que está casi en sequía Este pueblo Que todos de casa Mira acá Mirar de caca De vaca Si Todo el tiempo Caca para Holly Ah Holly ¿De festival? ¿De festival? Holy Holy Cow is a holy over India Ah Holy It means like We are doing ceremony On something for the cow Cow is like a god Ah ok Yes Que el avaca pues Acá se agrada ¿No? De De Eso 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 es para fire Para the fire When they're making the kitchen Ah The kitchen They're used for that Yes What this is They used to take there Para buena suerte Ah Que se lo utilizan para prender Para prender el fuego La caca de la vaca Pongo esos Un kitchen Yes Here I have a fire Tobacco con La cocina 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 And tomorrow We'll go Very late Para 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 Like night At night At night Yes So where are you going to tomorrow Tomorrow